Si hablamos del símbolo, para este domingo, para este conmigo, estamos con un símbolo, digamos, reciente, ilustroso, porque es nuevito, un símbolo nuevo de esta corda sorprendente. Es grandote, vive a los bollos, es como es, no pretendan que disfracen ni su vocabulario, ni sus actitudes, es como es, vos sos como sos. Soy como sos, yo realmente soy como sos. Fabio, en este rincón, Fabio lo mole mole, y en este rincón yo, pero no vamos a pelear, creo. No, 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 espero que no. No, no, no me diría del todo bien. ¿La familia? Bien, gracias a Dios, bien. ¿Señora, bien? Bien, bien, gracias a Dios. Lo tuve jodido, la semana pasada lo tuve jodido, el tiempo, el tema de las anginas, cuando todos cambian el tiempo, viste. Pero gracias a Dios son cosas, viste. Pasan. Pasan, pasan. ¿Los chicos? Bien, gracias a Dios, tengo tres chicos sanitos. Sanitos, sanitos. ¿Tu señor se acostumbra a la vida nueva tuya? ¿Por qué una vida nueva? Sí, sí. ¿Vos estabas en el campo y te dijeron que eres boxeador? Sí. Este, vos cíticamente nunca estuvo de acuerdo porque no le gustó, realmente no le gustó. Y a lo mejor, ¿cómo te puedo explicar todo esto? Yo mejor no sé expresar, pero a lo mejor esto como si le... no se puede todavía adaptarse ahí a este ritmo de vida, ¿me entiendes? Yo le entiendo, viste, porque por ahí son cosas de golpe que le caen a ella, viste, y son, digamos... De golpe cae la fama, viene de golpe, la plata, viene de golpe, la notoriedad, las mujeres, que mujeres a lo mejor se arrivan para tocarte, ¿no? Para saludarme, así es porque exactamente, muchas mujeres que vienen solamente, han venido, me pasó a mí, me pasó que me han querido tocar, mamá. O sea, vienen, me tocan, me besan, me saludan, a lo mejor, viste, la negra, por ahí, es media resentida, pero todos andamos de día, hay discusiones como en toda familia, eso es normal, como en toda familia. ¿Saca las uñas? No, 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 para nada, no, no, ya tuvimos una discusión grande, una vez ya, espero no volver a tener la mano, ¿cierto? Porque dentro de todo, yo la quiero mucho, mi mujer, y es una flor de negra, es muy buena mujer, muy buena madre, así por eso yo la quiero mucho. ¿Se acompaña en todas? En todas, y lo que me aguantó antes, yo pienso que, por ahí me pongo a pensar que otra mujer no me lo hubiera aguantado. ¿Sufriste vos? No, para nada, nunca. ¿De chico, digo, qué sé yo, no? No, 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 no sufrí, de ningún punto de vista, sufrí para nada. O sea que, siempre te alcanzó para vivir. De diez, gracias a Dios, de diez, y cuando no tenía trabajo, muchas veces que por ahí no había, o ni un pato de guis en la mesa, siempre lo tenía a mi viejo, y a mi vieja, viste que siempre me la llegó. Pero siempre bien. Pero siempre lo fuimos gente laburadora, todo. Porque por ahí dijeron que estaba un paso de separar, y si no, la mole se va a separar. No, 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 hubo un... Hubo una bronca, ¿no? Sí, hubo un problema con la negra, que yo dije que si tenés que elegir entre el boceo y la negra, yo dejaba el boceo. Yo salía con la negra. Pero gracias a Dios todo se arregló, viste, en ese momento bronca, uno viste, descarga todo, viste, no le importa nada, muchas veces, viste, porque yo soy un tipo muy bueno, yo tengo un corazón muy grande, siempre lo dije, siempre he sido así, pero en mi momento es de locura, soy bastante loco, no soy, bastante nervioso, viste. Y por eso muchas veces, cuando se corrió todo esta bulla, viste, por ahí también dijeron cosas que no eran, ¿no es cierto? Fue una cosita, digamos así, y muchas veces le hicieron grande también, ¿no es cierto? Pero yo dije, yo dejo el boceo, por la negra dejo el boceo. Tuviste un pasito de hacer... Lo dejaba.